Música Usamos como te creí niña O ni a cara kau la obriga O ni a promete hau sejaluha Agora la o doming punggu niña Usamos como te creí niña O ni a cara kau la obriga O ni a promete hau sejaluha Agora la o doming punggu niña Aum monu ho ni a doming falso Dan ni a mozu aumus kola su Aum atodean ni a maxo bu Maibé hau toque tamba hau la son Ni a buato tu Aú su desculpa Usa o la simu Toja lo sala Ause perdoa no na pati simu Agora o ni a Ni a ma con ni a colega Ne ve ulu kaudungu Aum monu ho ni a Aum monu ho ni a Aum monu ho ni a Y a mi cara que la obliga Cuando promete a usted y al lugar Ahora a la hora de ir por un día Domingita a la hora de toda Usa más a la gente que tu vida clara O la música que la olara Pa' una fatintan o de buscar darle Relación con tu hija en el hora Continúa bajo el mar Cuando lloran a los hombres A lo que siempre cuida A lo que nos hacía No podemos perder Lo que nos hacía A la Hoeca que fuiste Pero no lo que le daba Pero la hora de ir por un día Pero la hora de ir por un día Y a mi vida Si nos hacía así Tengo lo que a gente Deberíamos ser uno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video